¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le importó que yo fuera un pecador Alabo yo al grito glorificado Y allá en la cruz me dio la libertad Con tu sangre lavó mis pecados Me dio la vida por la eternidad Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Porque me salvó, ahora soy feliz Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Porque me salvó, ahora soy feliz ¡Suscríbete! 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 Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Porque no hay salvó, ahora soy feliz Porque me salvó, ahora soy feliz Ya no vivo yo, Matito vive en mí Porque me salvó, ahora soy feliz Porque me salvó, ahora soy feliz Ya no vivo yo, Matito vive en mí Porque me salvó, ahora soy feliz Ya no vivo yo, Matito vive en mí Porque me salvó, ahora soy feliz Porque me salvó, ahora soy feliz Ya no vivo yo, Matito vive en mí Porque me salvó, ahora soy feliz Ya no vivo yo, ahora soy feliz Música 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 Música